Desde que he llegado a Madrid, literalmente, mi vida ha sido un completo drama. No sabría deciros cómo, madre mía, no sabría deciros el drama o de alguna forma la volatilidad y los cambios que hay, el dinamismo que he tenido en estos meses o en esta locura, en este frenético viaje. Ya empezamos el año, 2022. ¿Cómo vamos a empezar el año? Os presento, este es Marshall. Está grabando aquí conmigo en esta intro. En este vídeo, como veis en el título, vamos a hablar sobre las rotoscopias. ¿Por qué os digo esto de que mi vida en Madrid ha empezado y es un drama? Porque es que últimamente me he visto la serie de Emily en París. Fui a París. Si no habéis visto mi serie de mis peripecias en París, os dejo aquí una etiquetilla que merece bastante la pena esa serie, que son tres capítulos muy intensos. Me acabo de ver Emily en París, de Netflix. Una serie que se ha sacado a finales de 2021. Y la verdad, hoy os vengo a hablar sobre un elemento que se utiliza en esta serie, sobre todo en sus intros, que es bastante interesante. Hablamos de las rotoscopias. O sea, literalmente, yo cuando vi la serie y vi las intros de los capítulos de esta serie, me fascinaron. Porque claro, emplea el texto y que se nota como que el sujeto avanza un poquito. Yo creo que a nivel de post y a nivel de realización, el director tiene un uso exquisito de las rotoscopias. Y veo que esto se está volviendo a poner de moda. El tema de usar las rotoscopias o dejar de un elemento un poquito para afuera, al ladito, para que parezca así guay y de ese efectillo. Que de hecho es una tontería, pero en verdad da mucho juego. ¿Cómo se consigue la rotoscopia? De hecho, no solamente en Emily en París. También se han utilizado en campañas, que seguro que lo habéis visto en algún anuncio de YouTube, de Just Eat. Que es el momento, ¿no? Por ahí aparece un poquillo ese elemento que el texto como que avanza un poquillo, pero el sujeto como que queda avanzado, pero que no se llega a notar esa profundidad. Tú cuando pones un texto, el texto, digamos, como que se queda quieto. En cambio, si le añades una rotoscopia, por ejemplo, le pongo aquí copia. Pues con la rotoscopia, si yo paso la mano, el texto está. Pero de alguna forma, si pones la rotoscopia, el texto da como un segundo nivel. Entonces, de esa manera, de esa manera conseguimos ese efecto. Hoy os voy a enseñar a hacer este efecto. Suscribiros al canal, darle like y espero que os esté gustando el vídeo. Vamos a enseñaros a cómo hacer rotoscopias. Bien, amiguitas, estamos ya aquí en el PC y bueno, vamos a ponernos los cascos y bueno, vamos a empezar con esta vaina. Bueno, resulta que para poder hacer la rotoscopia, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir After Effects 2022. Bueno, el After Effects. Una vez que abrimos After Effects, vamos a crear el proyecto y vamos a disponernos a realizar lo que nos corresponde. Que es, literalmente, hacer la rotoscopia. Voy a importar el material y toda la movida. A ver, esto lo tengo aquí puesto, que lo tengo aquí en tutorial. Lo vamos a llamar rotoscopia, ¿vale? A ver, señores, este es un tutorial bastante fresco. O sea, no tiene más sencillez que esta. Pero bueno, vamos a importar el material, que esto lo tengo aquí en el escritorio. Tutorial y Mario, ¿vale? Lo que vamos a utilizar es un material de Mario, ¿vale? Esto, en verdad, iba a ser para un Rewind latino que al final no se haya llegado a realizar por un tema técnico. Hubo ahí un pequeño problema, pero bueno. Este va a ser el material con el que vamos a trabajar para hacer la rotoscopia. ¿Vale? Cogemos el material y lo vamos a crear como una nueva composición, ¿vale? Que se arrastra el material hacia esta pestañita de aquí, ¿vale? Bueno, por ahí empezamos bien. ¿Qué es lo que hace la rotoscopia? La rotoscopia lo que hace es lo que hemos explicado antes, ¿no? Que crea la capa digital. Bueno, para hacer la rotoscopia tenemos que utilizar la herramienta pincel de rotoscopia, que se encuentra este, que es la persona con un pincel, ¿vale? Le damos aquí y ¿qué va a ocurrir? Que una vez que cliqueamos en la ventana de la composición nos va a llevar a la ventana capa, ¿vale? Y en la ventana capa es donde vamos a trabajar, ¿vale? A través del alt, ¿vale? A través del alt es el menos y cliqueando vamos a poder conseguir la movida de poner las cosas, ¿vale? Más asunto, control y clic izquierdo. Podemos agrandar o disminuir el volumen del pincel de rotoscopia, ¿vale? Esto se utiliza también mucho en After Effects. Y bueno, vamos a la movida. Si yo empiezo a darle, vais a ver que sale con una especie de mota de rayas rosas. Eso significa que está haciendo la rotoscopia, ¿vale? Una vez que está haciendo la rotoscopia, pues nosotros vamos a definir esto, que es básicamente el personaje. Vale, una vez que tenemos el personaje, tenemos que un poco, como estáis viendo, como que la rotoscopia no está bien hecha. O sea, hay cosas, por ejemplo, verdes que todavía no están definidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues con el control, menos, vamos a diseñar. Y con el alt, pulsando alt, vemos que nos pone en rojo y es el menos, que es para borrar un poquito. Ves que se va borrando y vamos haciéndolo. Ahora, en las últimas versiones de After Effects, ahora que estoy grabando esto en 2022, en las nuevas versiones de After Effects, digamos que el pincel de rotoscopia 2.0 es más preciso que la versión 1.0. Como podéis ver un poquito en controles de efectos, tenemos 2.0 y 1.0, que es la clásica. La 1.0, caca. O sea, a ver, si no os rinde mucho vuestro ordenador, tiráis a esta versión. Pero bueno, ahora mismo, como tenemos medio, si tiramos, podemos hacer la 2.0. Y aquí tenéis para ponerlo o mejor o estándar. Pero bueno, vamos a poner la mejor para enseñaros la mejor calidad. Ya que disponemos de potencia, vamos a ir perfilando. Y bueno, señores, así es como se hace una rotoscopia. Es más o menos parecido a hacer una máscara, pero ¿cuál es el inconveniente o cuál es la diferencia? Que esto son cálculos matemáticos. El ordenador procesa bastante, tiene que hacer bastantes operaciones y de alguna forma para hacer la rotoscopia vamos a tener que nivelarlo. Vale, una vez que tenemos ya toda la movida, veis que está rosa. Entonces vamos a ponerlo a ajustar al 100% y bueno, lo tenemos aquí. Le damos a previsualizar y bueno, va a estar cargando. Veis que se está cargando y va fotograma a fotograma cogiendo el elemento seleccionado para luego quitar el fondo. ¿Vale? Una vez que cuando quitemos el fondo lo vais a ver, es que se va a notar. Vale, una vez que está hecha la rotoscopia, ya se ha procesado. Veis que está fluido, veis que está guay. Entonces, aquí viene la movida. Nosotros ahora nos vamos a la ventana de composición y fijaos cómo se ha quedado. Fijaos cómo se ha quedado. Se queda en negro. Se queda en negro. Se queda en alfa. Se queda en transparente. O sea, si yo previsualizo aquí, se queda en transparente. ¿Esto qué es? Es la capa que hemos hecho, pero de forma automática. De ahí viene la rotoscopia. De hecho, ahora vamos a utilizar el efecto que hemos dicho en París y tal. Y bueno, ¿cómo se consigue esto? Pues básicamente, mira, nosotros ahora lo que vamos a hacer es... Volvemos aquí en negro. Control-D. Vamos a... Esta vamos a llamar rotoscopia. Esta va a ser la roto. ¿Vale? Y luego este va a ser el limpio. ¿Y qué vamos a hacer? Como lo hemos duplicado, vamos a tener el efecto rotoscopia. Mira, vamos a borrarlo. Lo borramos y sale el fondo otra vez. ¿Por qué? Hemos quitado la rotoscopia. Vamos a poner esta por abajo. ¿Vale? La ponemos por abajo. Y ahora vamos a coger un texto y lo vamos a poner aquí en mayúscula. Bien. Una vez que lo tenemos así en mayúscula, lo vamos a un poco a... Cogemos un poco... Mira, vamos a coger aquí un poco la escala. Lo vamos a poner aquí. Y fijaos. Fijaos, señores, cómo queda guay. ¿Vale? Una vez que lo tenemos aquí, veis que está como puesto, ¿no? Pues ahora con la rotoscopia, ya está. No hay más misterio. Entonces, esto, vamos aquí a previsualización desde el inicio. Previsualizamos y lo tenemos ahí. Y ahí es como conseguimos el efecto de Emilien París de la rotoscopia. Esta herramienta que os acabo de enseñar, utilizarla para darle ese efecto de Emilien París a vuestras composiciones, a vuestros vídeos, a vuestras cosas. Y ya está, señores. Esta es una herramienta más que, bueno, que gracias a esto pude hacer el tanque del Rewind de 2020. Literalmente, que, literalmente, que madre mía, que maravilla, que maravilla. Eh, nada. Es esto el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nada, ermitas. Nos vemos en próximos vídeos. Aquí Jonier100, donde se despide. Y adiós. ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? Claro, ya. Pues sí me queda un buen vídeo, la verdad. De puta madre. Chau. Chau.